¡Me voy para allá, Manu! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya voy! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos a romper el huevo a los pink! Este tío se ha hecho hasta una bajada y todo ¡Ah, no, no! ¡Es el pink! ¡Es el pink! ¡Esta viniendo! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡A por él! ¡A por él! ¡Oh! ¡Hola, amigo! ¡Mira! ¡Es Homer Simpson! ¡Homer! ¡Oh! ¡Moskies! ¡Moskies! ¡Dios, tiene una espada diamante! ¡Homer! ¡Dios, Dios, Dios! ¡No! ¡Me revienta, me revienta! ¡Cuidado! ¡Me da un golpe y me mata! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Dios, que tiene una espada diamante ese hombre! ¡What! ¡Eh! ¿Cómo ha spawnado este hombre? ¡Pero qué! ¡Manu, mano, mano! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Toma, pink! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Es que! ¡Ah, vale! ¡Ya no queda ninguno más! ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ese hombre de dónde? ¡No, no, 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 no! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Me mata, me mata! ¡Uf! ¿De dónde ha salido ese hombre con espada diamante? ¿Sabes? Se lo ha traído del medio directamente, tío ¡Venga! ¡Uah! ¡Hola, amigo! ¡Ah, vale! ¡Ahí viene el señor! ¡Venga! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Ha muerto! ¡Rópeles el huevo si tú quieres, Manu! ¡Y pipa! ¡Venga, ahí! ¡Rópeles el huevito! ¡Y venga! ¡El siguiente naranja está aquí delante! ¡Vale! ¡Me quedan dos corazones! ¡Pero! ¡Cuidado, Manu, que te pega! ¿Puedes con él, no? ¿Puedes con él? ¡O no! ¡Yo voy por el otro! ¡Voy por el otro! ¡Antes de que se vaya! ¡Mira lo que se ha pirado a la otra isla! ¡Vete para aquí! ¡Ese hombre que me está haciendo! ¿A dónde va, señor? ¡Señor! ¡No, que no les ha roto el huevo! A ver, ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Perfecto. Cuidado, que vamos igual. Vale, vale. Perfecto. Muy bien. Vale. Ya está. ¡Ha muerto! Pues solo queda TomW02 del equipo amarillo y está en su isla. ¡El que queda está en su isla! ¡El que queda está en su isla! Yo voy a coger un par de diamantes aquí, Manu. Simplemente porque si nos hace falta tener un poco mejor de armadura o algo, ¿sabes? Que es que el tío este... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Va full iron, loco! ¡Míralo, míralo! ¡Lo que le ha pasado aquí! Vale, vale. Espérate que tiene una manzana de noche. ¡No, no, no, no! Se ha tomado una manzana de noche. Espérate, espérate, espérate. Hay que intentar splicearlo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Este hombre se ha caído solo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola, platinito! ¿Qué tal? ¡Soy Massi! ¡Bienvenido a Minecraft! Estamos aquí en un vídeo de Egg Wars. Y como no, nos encontramos aquí, acompañados por el señor Manuel Reston. ¡Gararias! ¡Hola, Manuel! ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Eh... eh... ¿Manu? ¿Qué, qué, qué? Pero deja moverte. ¡Dinos algo! ¡Deléitanos con tu suculenta voz! ¿Cómo que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Qué? ¿Y tu voz? ¿A dónde ha salido tu voz? ¿Por qué no puedes hablar? ¿Dónde está tu voz? ¿Dónde está tu voz? ¿Dónde está? No, que... ¡Ah! ¡Que su voz está en la caca! Bueno, nos encontramos aquí en un vídeo de Egg Wars. Estamos en el reto del mudo. Y Massi, ¿qué significa esto del reto del mudo? ¿En qué consiste? Pues, como señor Manuel... Eh... quiero mejorar esto. Vale, gracias. No tenía suficiente. Ahí lo habías mejorado tú. Como el señor Manuel está malito de la voz y prácticamente no puede hablar... Pues se me había ocurrido hacer un reto especial. Y es que... ¡Manu! No me puede hablar ni por voz ni por el chat. Con lo cual... Eh... el compañerismo o la complicidad o la compenetración, como lo queráis llamar... Pues no existe, ¿vale? Yo si a él le puedo hablar... Eh... le puedo decir... Pues mira, Manu, vamos por aquí, vamos por allá. Porque él me está escuchando. Pero él a mí no me puede decir nada. Simplemente me puede señalar así. Con la mano, puede mover la cabeza y pocas cosas más. Así que bueno... Queremos aprovechar que él está malito pues para hacer un reto de Egg Wars bastante suculento. Perfecto. Igualmente la semana que viene tendréis un reto súper chuli, ¿vale? Que le vamos a hacer esta semana. Pero como el señor Manuel se puso malito, pues lo dejamos para la semana que viene. Ya os digo que va a estar muy, muy guay. Eh... ¿Qué haces, Manu? ¿Por qué estás abriendo y cerrando la puerta? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, cuéntame. Me vas a presentar a tu primo Ruperto que viene de Mongolia. Pero... Pero... Que no puedo entrar. Pero para... ¡Mira, 3! ¡Ja, ja! Vale. Ah, este es tu primo Ruperto, ¿no? Vale, vale, vale. Eh, hola Ruperto, ¿qué opinas sobre la incorporación de China al mercado mundial, eh? Coménteme, coménteme usted. Oye, eh, ¿está escuchando bloqueo o soy yo? Estoy loco, eh. Sí, sí, yo también opino que... Bueno, que hay que invertir en bolsa, ¿no? En las acciones del mercado chino están bastante bien. Pero ¿por qué me pones esto? Que tengo pico, eh. ¡Ja, ja! ¡Ja, trole, trol! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡No te pongas triste! Me da pena cuando Manu se pone así. Bueno, somos el equipo crío. Vamos a intentar ganar esta partidita. Y... vale, Manu ya está haciendo puente. Yo voy a aprovechar para hacerme los bloques, la comida y la armadura. Y yo creo que con esto va a dar lo suficiente. O sea, venga, a ver, por aquí... ¡Ay, que ya no puedo correr! Vale, vale, tranquilo, Manu, eh. Que tengo que hacerme todavía un montón de cosas. A ver, esto por aquí, esto por aquí. Creo que te has quedado sin bloque. A ver, esto así y esto aquí. Lo divido porque ahora la mitad va para comida. Y la otra mitad va para los bloques. Vale, perfectísimo. Vale, tengo 60 bloques. La armadura en el equipo tal que ya. Y 6 filetillos. Vale, a ver, vamos a ir comiendo. Y aquí la gente se está matando. Y nosotros, así que hemos salido de nuestra isla, ¿sabes? O sea... Vale, en equipo amarillo. No tienen huevo ya, eh. Yo podría ir a por otro, ¿no? Porque es que ahí no hay huevo que romper. O... 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 ¿cómo lo ves? Bueno, pues seguimos, seguimos. Venga, haz puentecito, haz puentecito. Vale, venga. Podemos aprovechar su puente para ir a la otra isla de los negros. Donde tampoco... Mira, es que se están peleando. Vale, el tío amarillo acaba de matar a uno, eh. Venga, continúa, continúa. Vamos a pasar por el puente. Corre, corre, para el puente, para el puente. Me van a ir poniendo bloques, ¿sabes? No, what, what? O sea, estaba delante y por el bloque tuyo he vuelto atrás en el tiempo, ¿sabes? Cuidado que están diciendo que hacks. Vamos a ver si son hacks o no son hacks. Cuidado. Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale. What, what? Dios, eh. LOL, that lag. Vale, vale. Manu, ¿por qué estás caído? O sea, ¿te ha tirado él o qué ha pasado? Vale, perfecto. Venga, a volar. Ya está. Ha muerto, ha muerto. El tío no sabía dónde ir, ¿sabes? Bueno. Manu, estoy aquí en el medio. Vale, puedes venir directamente. Yo voy a aprovechar. Mira, aquí hay un rojo, aquí hay un rojo. Está pillando diamantes el cacho de troll. Vente para acá. Rojo cacho troll. Vale, vale, tranquilo. Mira a la señora, mira a la señora. Vale, a muerarse señora. Vale, perfecto. Y ahora voy a su isla y le rompo el huevo. Vale, vale, vale. Ahí que va, ahí que va. Vale, perfecto. Vale, con cuidado. Vale, pues nada. Hola. Hola, tienes muchos diamantes. No los puedes pillar. Vale, perfecto. Cuidado con la señora. Vale, la señora pasa de mí directamente. Corre, corre, llego por aquí y adiós huevito. Perfecto. Y ahora, señora, a volar. Y ahora, cuidado con este hombre. También tiene que volar. A ver, señor, por favor. Ahí está. Vale, adiós, amigo. Muy bien. Pues nada, adiós equipo rojo. Vale, me está viniendo un naranja. Aquí, en la isla del lado. Creo. ¿Es un naranja? ¿Puede ser? A ver, el lagazo. El lagazo que acaba de meter. A ver. ¡Poing! ¡Venga, adiós! ¡Lol! Madre mía. Esto es la que estoy liando aquí, chaval. O sea, estoy matando a un montón de personas. Manu, ¿dónde estás? Que no te he visto. Manu, ¿por dónde vienes? Manu, por favor. Vuelve. Manu, ¿dónde estás? Lo siento por abandonarte. Pero es que me motivé y quería matar a los señores del equipo rojo. Ven. Perdóname. Dame tu corazón, por favor. Manu, estoy en el medio. Te estoy esperando, ¿vale? Manu, ¿por qué? ¿Por qué no vienes? ¡Eh, si estás ahí delante! Pero ven a buscarme. Te he dicho que estoy en el medio. Bueno, bueno. Ahí venga. A Fuentes Suculentos. Ahí está el equipo verde. Vale, y luego quedaría el equipo naranja, que es aquel hombre que está allá. Vale. ¿Pero qué? ¿Qué? Menos mal que lo estabas mirando. Pero, oye, ¿por qué? ¿Por qué me rompes el puente? ¿Ya no me quieres, Manu? ¿No me quieres? Pero, Manu, perdóname, por fa. Que yo quiero un mundo contigo. No sé cómo es la canción. La de Luis Fonsi. ¿Sabes cuál te digo, no? Yo quiero un mundo contigo. Hola, estoy encima tú y yo. Vale, vale. Continúa, continúa. Creo que nos vamos a juntar con el otro. Mira, el otro está ahí en plan para hacernos la rapiña. En la isla de la derecha nuestra, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Me está rompiendo todo el puente. Venga, venga. A por ellos. Vale, perfecto. Ahí está. Rópeles el huevete. Muy bien. Y ahora, a ver. Del equipo verde. Están aquí. Mira, se acaba de morir uno. Y aquí está el naranja. Y el otro... No. Manu, no le has roto el huevo, ¿no? Vale, vale. Que se lo están... Lo, lo, lo. Que se lo están limpiando. Pero... Vale, este hombre no lo puedo pegar. Ahora sí. Buena, sí. Vale. Pero Manu... Mira, hola. Hola, hola. Te va a sacar una foto. Cuidado, Manu, que te tira, ¿eh? Cuidado, Manu, que te tira, ¿eh? Mira. Hola. Mira, toma. Le voy a dar un diamante. Toma, para ti. Se han desconectado. Se han desconectado los dos. El otro está aquí detrás, Manu, Manu. En naranja, en naranja. En la parte de la mina. Está aquí. Lo acabo de ver, o sea... Se piensa que soy bobo o algo, ¿sabes? Mira, vetele por ese lado. Por ese lado. Por ese, por ese. Y yo lo voy por el otro. No, en la parte de la mina de atrás. Digo, mira, está aquí. Míralo. Míralo. Hola. Vale, aquí está, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, muy bien. Ha muerto. Y ahora, a por la isla de color naranja. Está ya a lo lejos. Venga, venga, venga. A por ellos. Oh, eh. A por ellos. Oh, eh. Espérate, Manu. Espérate que voy. Espérate que voy para allá. Vale, me quito esto. Me pongo esto por aquí. Y ya voy súper, súper dopado. De hecho, me podría haber hecho una espada de iron. Pero no me he dado cuenta. Vale, a ver. Allá que voy, ¿eh? Tatatachan, tatatachan. Vale, subimos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, el señor se va para otra isla, ¿eh? Pues nada. Se está yendo, ¿eh? Se está yendo ese hombre. Hay que bajar. ¡Sáquale! Pues se ha salido. Se ha caído solo, tío. Ha puesto I go. Y murió. Pues nada. Hemos ganado. Jeje. XD. Pues nada, bladrinitos. Esperamos que te hagan muchísimo este vídeo de Equas del Reto del Mudo con el señor mudito Manuel. ¿Qué opinas sobre la partida? Eh, eh. ¿Has hablado? Eh, no, no. ¿Has hablado? ¿Has hablado? No, sí, sí. ¿Eres un aldeano? ¿Eres un aldeano? ¿Ha? 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 Ahora es un morito, mira. ¿Quieres platanito? Ay, así que bueno, platanito, es verdad. Esperamos que te hagan muchísimo este vídeo de Equas del Mudo y tendréis un súper reto súper guay. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres? ¿Qué te sigas? ¿Qué te sigas? Vale, vale. Como siempre tenéis el canal del señor Manuel en la descripción. Toma el pedazo de las que acabo de dar aquí. Sí, sí, te estoy siguiendo, te estoy siguiendo, pero ¿a dónde me quieres llevar? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? Pero, ¿a dónde vas? Manu, ¿a dónde me lleva? Sí, vale. Sí, sí, sí. Dime, ¿qué querías? Que sí, que es la losa de la juventud, ¿no? Que si me subo, me hace un bebecito. ¡Ah, cucu gaga! No, ¿no es eso? Entonces, ¿qué le pasa? Vale, sí, que salte aquí, vale. Ahora, ¿qué pasa? Es que es bobo. Así que bueno, platanito, pero no te voy a chivar este vídeo. A fíjate para más y nos vemos en el siguiente. ¡A todos, platanitos! Adiós. ¡A todos, platanitos!